Coco no es solo una de las películas de Pixar más hermosas y conmovedoras que ha hecho este estudio en su historia reciente, sino que además prácticamente se ha vuelto una tradición verla durante el Día de Muertos. No cabe la menor duda de que el folclore mexicano aún tiene mucho que ofrecer al mundo, y es por eso que no nos cansamos de revisitar esta historia, que más allá de inspirarse en una festividad local, nos habla de temas tan universales como la muerte, el olvido, seguir nuestro propio camino, y sobre todo, nos habla sobre el inmenso amor que podemos sentir por nuestra familia, tanto por los que aún siguen con nosotros, como por los que ya pasaron a un lugar mejor. Hola, soy Ileana de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 más datos que debes saber de Coco. ¡Comenzamos! Número 1. No está de más recordarte que Coco es una película animada por computadora que fue producida por el estudio Pixar y distribuida por Disney. Se estrenó el 22 de noviembre de 2017 y fue dirigida por Lee Unkridge. En su idioma original, contó con el talento vocal de Anthony González como Miguel, Gael García Bernal como Héctor, Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz, Edward James Olmos como Chicharrón y Alana Uvac como Mamá Imelda. Número 2. Esta película fue tan universalmente conmovedora que incluso en la República Popular China, país en donde la censura es bastante estricta, esta cinta se distribuyó sin ningún corte pese a que contenía material que no era del agrado de los censores del partido. Número 3. Originalmente, Miguel solo iba a tocar la guitarra, pero cuando el director Lee Unkridge descubrió que el actor Anthony González era de hecho un talentoso cantante, se decidió que su personaje también cantaría además de tocar la guitarra. Número 4. Coco ocupa el puesto 21 dentro de las 50 películas animadas más taquilleras de la historia. Número 5. El actor John Ratzenberg, que era algo así como el amuleto de la buena suerte de Pixar, pues trabajó en casi todas las películas del estudio. En esta película hace el pequeño papel de Juan Ortodoncia, un esqueleto que puede visitar al mundo de los vivos gracias a que su dentista puso su foto en su ofrenda. Número 6. Según Lee Unkridge y el codirector Adrián Molina, la cosa más difícil de animar fue el cuello de Elena, la abuelita de Miguel, y para tener una mejor referencia, trajeron a la suegra de Molina al estudio, quien vivía en la Ciudad de México, e intentaron hacerla enojar. Resulta que esto fue una tarea súper complicada, pues la suegra de Molina casi nunca se enoja, pero tras varios intentos, Unkridge pudo sacarla de sus casillas y obtener ese perfecto movimiento de cuello. Número 7. Esta película estuvo en producción desde el 2011 hasta el 2017, siendo esta una de las películas de Pixar que más ha tardado en producirse. Número 8. En la Tierra de los Muertos vemos que los burócratas usan tecnología obsoleta, como walkie-talkies o máquinas de escribir, pues para resaltar que se encuentran en la Tierra de los Muertos. No obstante, aquí quisiera señalar una inconsistencia, pues pese a usar una tecnología súper vieja, se valen de un escaneo de rostro muy sofisticado y moderno. Número 9. Dentro de la tecnología obsoleta que usa la Oficina de Migración del Mundo de los Muertos, por ponerle un nombre, está una computadora Apple Macintosh 128K de 1984. Y aunque personalmente nunca vi uno de estos modelos en ninguna dependencia gubernamental en México, pues era un hardware carísimo en su momento, este detalle no es tan gratuito y debe de ser un homenaje a Steve Jobs, quien fue un pilar fundamental en la creación del estudio Pixar. Número 10. Como todo mundo sabe, los productores de la película hicieron cinco viajes a México para documentarse mejor. Al director Lee Onkrich le llamó la atención que durante el Día de Muertos, los esqueletos fueran protagonistas de una celebración llena de vida y de colores. Y esto alimentó su imaginación, y cuanto más aprendía del Día de Muertos, más le convivía en su fuego interno. Número 11. El pueblo en donde vive la familia Rivera, se llama Santa Cecilia, que es la santa patrona de los músicos, y cuyo santo dentro del calendario litúrgico se celebra el 22 de noviembre. Número 12. La película está tan bien animada que cuando un personaje toca la guitarra, la posición de sus dedos corresponde con el acorde que se está tocando. Y para esto, uno de nuestros miembros de la producción ha dado fe. Número 13. El huevo de Pascua más recurrente de Pixar, que es el coche repartidor de Pizza Planet, aparece al principio de la película, cuando Miguel explica la regla que prohíbe la música en su casa. Número 14. En Brasil, la película se titula Viva, porque en ese país la palabra coco, sobre todo cuando se acentúa la última O, significa popó en portugués. Y así mismo, a la bisabuela de Miguel también le cambiaron el nombre a mamás Inés. Número 15. Llama la atención que en ese mismo doblaje cambiaran el nombre de mamá Imelda por el de Amelia, debido a que fonéticamente también suena a otro sinónimo de popó. Número 16. En la secuencia en donde Miguel camina por la plaza para volear zapatos, podemos observar que en una esquina están expuestas unas piñatas con la forma de varios personajes de Pixar, como Woody y Boz de Toy Story y Mike de Monster's Inc. Número 17. El conductor de la orquesta de Ernesto de la Cruz es una caricatura de Michael Iacchino, el compositor de la pista sonora de Coco. Número 18. El tranvía teleférico en donde viajan Miguel y Héctor tiene una placa que dice Calle Hidalgo y Juárez Oriente, siendo estos dos nombres de calles súper comunes en México, pues uno hace referencia al padre de la patria, Miguel Hidalgo, y el otro al presidente Benito Juárez. Según yo, esto también puede ser una referencia a un cruce de calles que se encuentra en el barrio de San Ángel en la Ciudad de México, pero bueno, no estoy muy segura. Número 19. En la parte en donde Miguel y Héctor llegan a la plaza Ernesto de la Cruz, es una secuencia en donde la gente está celebrando con fuegos artificiales y se puede observar un cártel promocional de la película de los Increíbles 2. Número 20. Nótese que en esa misma escena vemos lo que en varias partes de México se conoce como la quema de toritos, y esta es una tradición de origen español que está ligada al tema de la ganadería y que consiste en la quema de una efigie con forma de toro, que simboliza al diablo por medio de fuegos artificiales. Se suele realizar durante las fiestas patronales de los pueblos. Número 21. La torre en donde Ernesto de la Cruz celebra su gran fiesta está inspirada en la Torre Coit, que se encuentra en San Francisco, California. Número 22. La guitarra de chicharrón, a diferencia de todas las que aparecen en la película, tiene un corte veneciano que permite acceder a los trastes más bajos. No es la forma tradicional en que se suelen armar las guitarras clásicas, y es más bien un tipo de construcción bastante moderno. Número 23. El número de apertura de Frida Kahlo para el concierto Ernesto de la Cruz toma inspiración de varias pinturas de esta artista. La parte de la papaya puede que esté inspirada en el bodegón La novia se espanta de ver la vida abierta, de 1945. Y por otro lado, la parte donde aparecen varias Fridas puede que esté sacada de la pintura de 1940 La mesa herida. Número 24. Coco recaudó cerca de 150 millones de dólares a nivel mundial durante sus primeros cinco días. Número 25. Como todo mundo sabe, el personaje de Ernesto de la Cruz está inspirado en el actor mexicano Pedro Infante. Llama la atención que este personaje muriera trágicamente por la repentina caída de una campana en 1942, pues en ese año apenas estaba despuntando la carrera de Infante como actor de cine. No obstante, Pedro Infante, al igual que de la Cruz, murió trágicamente en el punto más alto de su carrera, pues luego de interpretar al indio Tizoc en la película del mismo nombre de 1956, papel que le dio prestigio internacional, falleció trágicamente el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo. Número 26. Aunque los fragmentos de las películas de Ernesto de la Cruz parecen parodias genéricas de las películas de rancherías de la época de oro del cine mexicano y en las partes en donde monta caballo, como que se parece más a los seriales del llanero solitario de los años 30 que alguna película del mismo Infante, llama la atención que en una de sus películas aparezca como un padre de iglesia. Esto puede que sea una referencia a la cinta Los Tres Huastecos de 1948, pues uno de los tres papeles que interpreta es el del cura Juan de Dios, aunque curiosamente ahí, Pedro Infante aparece con gafas y sin su peculiar bigote. Número 27. Miguel se siente orgulloso de que a su cachete izquierdo se le marque un hoyuelo, y esta característica también la tiene su actor de voz original, Anthony González. Número 28. El apellido de Miguel, que es Rivera, es un homenaje a Jonás Rivera, quien fue productor de las películas de Pixar Up, Una aventura de altura de 2009 e intensamente de 2015. Número 29. Cuando Miguel cruza el puente que lo conduce al mundo de los muertos, el primer alebrije que ve es uno que tiene forma de serpiente al hada, y esto puede que sea una referencia a la deidad mesoamericana conocida como Quetzalcóatl o Cuculcán en la cultura maya. Noten que su cabeza tiene la forma de Rex, el dinosaurio de juguete de Toy Story. Número 30. Aunque creo que el punto que viene a continuación ya lo dijimos en nuestros 107 datos del libro de la vida, no está de más recordarte que los alebrijes son una artesanía típica mexicana hechos por lo general de cartón, papel o madera, en donde se representa a un animal fantástico lleno de colores. Su creación se le atribuye al artesano cartonero de la Ciudad de México, Pedro Linares, quien comenzó a esculpir a estos seres en 1936 tras padecer una alucinación producto de la fiebre. Número 31. Durante la escena en donde Miguel se transforma en un fantasma luego de tocar la guitarra de Ernesto de la Cruz, llega un momento en que la música suena muy similar al crescendo orquestal de la canción A Day in the Life de los Beatles. Número 32. El personaje de Miguel Rivera está modelado con base en Emilio Fuentes, el primer actor de voz de ese personaje antes de Anthony González, y en Adriel Arriaga, uno de los hijos de uno de los diseñadores de personajes. Número 33. Miguel aprendió a tocar la guitarra viendo las películas de Ernesto de la Cruz en su videocasetera. Y según cuenta el guionista Adrián Molina, este está inspirado en su niñez durante la década de los 90, pues descubrió su gusto por la animación gracias al bloque animado de The Wonderful World of Disney, el cual solía grabar en video para verlo una y otra y otra vez. Número 34. Ernesto de la Cruz también es un homenaje a Cruz Ramírez, uno de los personajes que aparece en la película de Cars 3. Número 35. La pelota que aparece en el primer corto del estudio Pixar, Luxo Jr., se puede ver en el estudio de Frida Kahlo. Número 36. Coco es la novena película del estudio Pixar que gana en la categoría de Mejor Película Animada en los premios Oscar y la tercera que gana en la categoría de Mejor Canción Original. Número 37. La aerolínea Southwest promocionó la película decorando uno de sus aviones Boeing con el arte de la cinta. Número 38. La banda de heavy metal que toca en el show de talentos se llama Escapula y nótese que en la película Turning Red aparece un niño con la camiseta de ese grupo. Número 39. Mamá Imelda se vuelve una experta zapatera por necesidad, pues al ver que Coco rompía sus zapatos constantemente, ella se veía obligada a repararlos, ya que no podía comprarle unos nuevos. Número 40. Aparece un Mickey secreto cuando la cámara sigue a la lebrije pepita que tiene agarrado a Ernesto de la Cruz luego de que todos descubren que es un fraude. Echen un ojo. Número 41. En una escena, los guardias de Ernesto de la Cruz lanzan a Miguel a las profundidades de un cenote. Se cree que los mayas lanzaban doncellas y niños a los cenotes como sacrificios humanos para propiciar la lluvia y las buenas cosechas. Número 42. En el 2018 salió la noticia de que Mamá Coco estaba modelada en una anciana llamada María Salud Ramírez Caballero, que pertenecía a la comunidad purépecha del pueblo de Santa Fe de la Laguna del estado de Michoacán. Si bien el estudio Pixar no confirmó que esto fuera cierto, la señora le dio un poco de popularidad a su pueblo. Y la noticia de su fallecimiento, que fue el 17 de octubre de 2022, fue noticia nacional, pues murió a la tierna edad de 109 años. Número 43. Los compositores Robert López y Kristen Anderson López compusieron la canción Recuérdame, siendo esta la primera pareja de compositores que crea un tema musical para una película de Pixar. Número 44. Coco es la primera producción de Walt Disney que incluye un mediometraje, y que fue Olaf, otra aventura congelada, durante sus primeros días de estreno. Algo así no pasaba desde el estreno de Bernardo y Bianca en Cangurolandia en 1990, que en cine se empezaba con el corto de Mickey, El Príncipe y El Mendigo. Número 45. Pese a que la película se titula Coco, este personaje aparece muy poco en el metraje total de la cinta. Número 46. Casi al final de la película, cuando por fin Héctor puede cruzar al mundo de los vivos, su contador marca el número 11338, y esto es una referencia a una película no tan conocida de George Lucas llamada THX-1338 de 1971. Número 47. Como todo mundo sabe, el nombre de Socorro hace referencia a una virgen del mismo nombre, y de cariño a las personas con ese nombre se les dice Coco. No obstante, también le decimos Coco al cráneo humano, lo cual es una referencia bastante ingeniosa a los esqueletos y a la muerte. Número 48. Pepita. El alebrije de mamá Imelda aparece justo al principio de la película durante la secuencia en donde Miguel se dirige hacia la plaza. Número 49. En la versión novelada de la película, se menciona que Pepita era la gata de Imelda en el mundo de los vivos. Número 50. Cuando Héctor toca para chicharrón, este afina la tercera cuerda de la guitarra, que es la de Sol. Este problema de afinación es proverbial en estos instrumentos, ya que la nota no afina de forma perfecta en los trastes más altos, razón por la cual parece que el instrumento desafina aún cuando la cuerda tocada al aire, parece estar en tono. Número 51. Pocos días después de que Coco ganara el premio a Oscar a Mejor película, la productora Darla K. Anderson se salió de Pixar después de trabajar por 25 años para este estudio, siendo esta la última película de Pixar que ella produjo. Número 52. Coco es la segunda película de Pixar cuyo elenco de voces está conformado por una etnia específica, en este caso, de latinos. La primera película fue Valiente, cuyo elenco estaba mayormente conformado por escoceses. Número 53. Miguel Rivera es el segundo protagonista más joven de una película de Pixar. El primero es Arlo de un gran dinosaurio. Número 54. Uno de los esqueletos tiene la misma camiseta con una calavera estampada que usa Steve en la película de Toy Story. Número 55. Héctor está descalzo durante casi toda la película, pero cuando se reconcilia con su familia, vuelve a llevar zapatos. Número 56. Al final de la película, vemos que Miguel no era el único que escondía su talento musical, pues su tío y su prima tocan el acordeón y el violín respectivamente. Número 57. En su idioma original, los personajes suelen hacer referencias a canciones de la música pop. Por ejemplo, durante los diálogos, se mencionan los títulos de las canciones The Show Must Go On o Nothing Else Matters y I Want It That Way, que son The Queen, Metallica y Backstreet Boys respectivamente. Número 58. Casualmente, existió en la vida real un músico argentino famoso llamado Ernesto Natividad de la Cruz, que era bastante conocido por sus tangos. Número 59. Dante es el segundo perro que acompaña a un protagonista en una película de Pixar. El primero fue Dog en la película Up. Número 60. Cuando acaba la fiesta de Ernesto, vemos que aparecen tres alebrijes con forma de perros chihuahua, y esto es una referencia a los hermanos trillizos de Mérida en la película Valiente. Número 61. Si bien Pixar es conocida por criticar los musicales de Disney, técnicamente, Coco es la primera película musical de Pixar. Aunque muchos críticos debaten si Coco se puede clasificar en ese género, otros consideran que es una película de aventuras con elementos de musical, muy al estilo de los hermanos Caradura de 1980 o Footloose de 1984. Número 62. Curiosamente, y de una forma bastante rebuscada, Coco sería la segunda apropiada intelectual de Disney que se desarrolla en el mundo de los muertos. La primera sería el videojuego Grim Fandango de 1998, que fue desarrollado originalmente por LucasArts. Número 63. Antes de Coco, hay otras dos producciones de Disney que hablaron sobre el Día de Muertos. En un capítulo de la serie de Lizzie McGuire se menciona esta tradición, y también se habla de ella en un capítulo de Elena de Avalor. Número 64. El sitio Web Collider considera que Coco es una mezcla entre el mago de Oz con Volver al Futuro. ¿Tú qué opinas? Número 65. Durante su fiesta, Ernesto le presenta a Miguel, a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Estos dos actores solo aparecieron juntos en la película Dos tipos de cuidado de 1953. Número 66. Nótese que Pedro Infante lleva su camiseta de rayas, prenda que usaba su personaje Pepe el Toro en la película de 1948, Nosotros los pobres. Número 67. La escena en donde Ernesto de la Cruz juega al polo con sus amigos recuerda un poco a la litografía de José Guadalupe Posada de la calavera de Don Quijote. Número 68. También se puede observar la litografía más famosa de Guadalupe Posada, que es la de la calavera garbancera, también conocida como la Catrina, y la calavera de Pascual Orozco, pegadas en una pared. Número 69. Bueno, es por todos, conoció el problema que México tiene con el crimen organizado. Por eso, sorprende que en una película de Disney haya un pequeño guiño a este problema social, pues en una escena y muy escondidos al fondo, se pueden observar a dos esqueletos muy sospechosos que realizan un intercambio de paquetes. Incluso, algunos usuarios de Reddit le encuentran parecido a uno de los esqueletos con el narcotraficante Pablo Escobar. Número 70. El inicio de la película, en donde se cuenta cómo Ernesto de la Cruz es aplastado por una campana, recuerda un poco a la película del mago de Oz de 1939, pues Dorothy aplasta accidentalmente a la bruja mala del este al principio de la cinta. Número 71. Otro de los huevos de Pascua más recurrentes de Pixar, la referencia al salón A113 de CalArts, se puede ver en uno de los álbumes de música de Ernesto de la Cruz. Número 72. Esta es la primera película de Pixar que muestra de forma directa dos muertes. La primera sale cuando la campana plasta Ernesto. Y la segunda es el envenenamiento de Héctor por culpa de Ernesto. Hasta antes de Coco, todas las muertes se insinúan fuera de cámara. Número 73. Mamá Imelda canta la canción de la Llorona. Esta es una canción popular de autor desconocido que se originó en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Se suele relacionar erróneamente con el mito de la Llorona, pero en realidad sus coplas hablan sobre un amor desesperado. Y este tema es interpretado por una infinidad de artistas y cada uno agrega versos de su invención. Número 74. Existe un detalle muy sutil con el que podemos darnos cuenta de que Ernesto de la Cruz no es el tatarabuelo de Miguel. Y es que en la foto en donde Héctor aparece degollado, la hebilla de su cinturón tiene dos guitarras. Y cuando Ernesto aparece, su hebilla solo tiene flores. Número 75. El perro de Miguel. El solo escuintle, Dante, es un homenaje al poeta florentino del medievo Dante Alighieri y a su obra La Divina Comedia, que relata un viaje imaginario al infierno. Cabe resaltar que el tema del héroe que viaja al inframundo es bastante recurrente en la literatura grecolatina. Ulises viaja al inframundo en la Odisea de Homero y Eneas hace lo mismo en la Eneida de Virgilio. Número 76. Es notable la presencia de elementos mayas dentro de la película, pues la mayoría de las pirámides están inspiradas en templos mayas. El alebrije de Pepita tiene forma de jaguar, uno de los animales sagrados de esta civilización. Y durante la fiesta de Ernesto, aparecen varios esqueletos vestidos como sacerdotes mayas. Esto es peculiar, pues la cultura maya, pues no es digamos legado exclusivo de México, o sea, pues los mayas también estuvieron en lo que hoy es Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Número 77. Otro detalle que nos permite deducir que Héctor es el verdadero tatarabuelo de Miguel, es que en la primera foto que le muestra, él también tiene un hoyuelo. Número 78. Por cierto, la supuesta guitarra de Ernesto tiene un diente dorado en la cabeza, y Héctor tiene un diente de oro, lo que nos da una pista de a quién le pertenece ese instrumento. Número 79. Héctor es un esqueleto que se ve descuidado y que tiene las ropas raídas, lo que nos da a entender que está a punto de ser olvidado. Número 80. En otra escena, vemos que Héctor camina mal, y esto puede ser porque perdió su propio fémur y usó el de chicharrón como sustituto. Número 81. Ernesto de la Cruz es un villano muy parecido a Charles Muntz de la película, pues ambos son idolatrados en un principio por el protagonista. Ambos cosecharon su fama mediante fraudes, y ambos aparenten ser buenos sujetos. Y también, ambos mueren de forma violenta. Número 82. Miguel se apellida Rivera, lo cual es un tanto raro, pues el apellido debió perderse al menos dos generaciones atrás, pues la única descendiente de Héctor es mujer. Esto nos hace suponer que Franco, su abuelo, también debía apellidarse Rivera. Si bien esto podría tener implicaciones incestuosas, es bastante común en México encontrar personas con los apellidos repetidos, sin que sus padres sean primos o algo así, debido a lo comunes que estos pueden ser. Número 83. Mamá Imelda usa ropas de color púrpura al igual que su esposo Héctor. Número 84. El burócrata que le avisa a la familia Rivera de que están hechizados, menciona que es alérgico a los perros pese a no tener nariz. Curiosamente, los Xoloescuintles son una de las razas de perros más hipoalergénicas que existen, porque no tienen pelo, ¿no? Número 85. Los adoquines de las calles del mundo de los muertos tienen forma de hueso. Número 86. El personaje de Miguel originalmente se iba a llamar Marco, pero los productores decidieron cambiarlo cuando se enteraron que otra producción de Disney, la serie Star contra las Fuerzas del Mal, también iba a tener un personaje de ascendencia mexicano llamado Marco. Número 87. Debido a lo alargada que fue la producción de Coco, el primer actor de voz que interpretó a Miguel en su idioma original, Emilio Fuentes tuvo que ser sustituido debido a que su voz sufrió cambios por culpa de la pubertad. No obstante, pudo interpretar un pequeño papel en la película como el tramoyista de Ernesto. Número 88. Se crearon más de 500 prendas diferentes para los personajes de fondo. De hecho, los animadores tuvieron que ver auténticos bailarines de danzas folclóricas para diseñar esos atuendos. Número 89. El mausoleo de Ernesto de la Cruz está inspirado en la tumba de Pedro Infante que se encuentra en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Número 90. Otra personalidad de la cultura mexicana que aparece en la película es el luchador El Santo, cuyo nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta y que es bastante conocido por sus películas de acción de serie B. En vida, se desenmascaró en público una vez en 1984, durante una entrevista que le hicieron en la televisión una semana antes de su muerte. Cuando lo velaron, le dejaron su máscara puesta. Número 91. En la cabaña de Chicharrón se puede ver una trompeta y un fonógrafo, y estas probablemente son pertenencias de Héctor, pues durante la introducción de la película se menciona que Imelda se deshizo de estos objetos luego de que Héctor la abandonara. Número 92. En la película, Miguel recicla una vieja guitarra y la adorna como la de Ernesto. Para darle más realismo a este detalle, el director Lee Unkrich le pidió a su propio hijo que diseñara una guitarra. Número 93. Dentro de las escenas descartadas de la película, se encuentra una en donde Héctor y Miguel comen una mandarina mientras viajan en el tranvía. Miguel también come mandarinas en compañía de mamá Coco. Número 94. El perro Dante pudo haber muerto por intoxicación, pues comió un poco del pollo con mole de la ofrenda. Dentro de los ingredientes que componen el mole, se encuentra el chocolate, que es altamente tóxico para los perros. Número 95. El actor Benjamin Bratt, que hizo la voz de Ernesto de la Cruz en el doblaje original, también dobló a otro villano mexicano, el macho, en la película de Illumination de Mi Villano Favorito 2. Número 2. El director Lee Unkrich hace un pequeño papel en el doblaje original, pues interpretó a un hombre que fue por dos elotes y que le pregunta a su acompañante que de qué se perdió luego de que finalice el concierto de Ernesto de la Cruz. Número 97. El único actor principal que trabajó en ambos doblajes, el original y en español, fue Gael García Bernal, quien dio su voz a Héctor. Número 98. El doblaje mexicano contó con un elenco lleno de personalidades. Para empezar, el personaje de Miguel Rivera fue interpretado por Luis Ángel Gómez Jaramillo, quien ya era famoso gracias al programa de concursos La Voz Kids, en donde se ganó el mote del gallito de oro gracias a su talento para el canto. Número 99. Ernesto de la Cruz fue interpretado por Marco Antonio Solís, alias El Buki, uno de los exponentes más destacados de la música regional mexicana. Número 100. El papel de Mamá Imelda corrió a cargo de la gran actriz Angélica Vale. Número 101. Curiosamente, la voz que interpreta la de Elena Rivera, la abuelita de Miguel, corrió a cargo de Angélica María, la madre de Angélica Vale. Número 102. La voz de Enrique Rivera, el papá de Miguel, fue hecha por el inigualable César Costa, famoso por ser uno de los pioneros del rock and roll en México y por protagonizar la serie de televisión Papá Soltero. Número 103. La actriz Ana de la Reguera prestó su voz a Victoria Rivera. Número 104. Víctor Trujillo le dio vida al moribundo Chicharrón. Número 105. Y el genial Andrés Bustamante interpretó al burócrata alérgico a los perros. Número 106. Muchas otras personalidades mexicanas como Fernanda Tapia, Trino, Cecilia Toussaint, Alex Lora y Jaime López hicieron pequeños papeles en Coco. Sin embargo, destacó el que hizo Javier López Chabelo, quien lamentablemente falleció en este año y que interpretó a un oficial de correccional. Número 107. La voz de Mamá Coco fue interpretada por la escritora mexicana y descendiente del último rey de Polonia, Elena Poniatowska Amor. ¿Cuál es tu película favorita de Pixar? ¿Y por qué es Coco? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Celebras el Día de Muertos? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y de picarle a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!